Música Ya que te vas de mi, tu sabrás la razón y no pude evitarlo Yo quise y tu decidiste, dejarme y buscar otro rundo Hiriendo mi corazón, se quedarán en ti Las huellas de mi amor, la angustia de tenerte Y perderte de poder amarte y olvidarte porque lo has querido Fue tu propia decisión Música Sé que vendrán muchas dificultades, sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme, será una aventura muy dura para mi Yo sé que nunca voy a conformarme, tu me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mi oportunidades, de pronto muy grandes pero no sabrán a ti Música No será lo mismo, yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar Música No será lo mismo, yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar Música Porque no estás conmigo, todo, todo, que sabe a nada Porque no te tengo, todo, todo, que sabe a nada Música 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 Nunca se me ocurrió Música Preparar en mí, algo que hoy en día, sirviera y calmara la angustia Que acaba poco a poco mi vida, habiendo en mi alma tanto amor Música Y me pregunto hoy, porque te di mi amor, te entregué mi vida Y no eres sangre de mi sangre, te quiero y por Dios te juraría Que de pronto más que a mí Música Música Porque lo bueno se convierte en malo, gana la injusticia y sufre el corazón Porque el dolor se convierte en la risa, en huracán si es una suave brisa Todo se ha terminado y tus caricias, la perdí de vida por tu buenita decisión Música No será lo mismo, yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar Música 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 Música